Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren Speedtail y bueno, como dice el título de este artículo el más rápido de la historia de walking, bueno, durante la mañana de ayer, es decir el 26 de octubre se ha podido asistir a la presentación de un espectacular automóvil que quiere comenzar una nueva era en McLaren y bueno, como sabemos hablamos del automóvil más salvaje de walking visto hasta estos días y es un ejemplar que recurre a la profusión híbrida para superar los 1000 caballos potencia ya tiene un habitáculo para 3 ocupantes, es decir 3 personas y es el primer McLaren en superar la barrera a los 400 km por hora y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, durante la mañana de ayer, el 26 de octubre, ha tenido lugar un evento muy especial en Londres ahí se reunieron algunos de los clientes más fieles de la marca McLaren para conocer su última creación que es precisamente un auto del que únicamente se van a fabricar solamente 106 unidades todas ellas están reservadas y a un precio de nada más ni nada menos que 1,9 millones de euros algo así como, por ejemplo, como 1900 millones de pesos chilenos impuestos aparte y bueno, las imágenes han causado mucha expectación y comentario de lo más variado dada que la curiosa estética del nuevo hypercar de la marca de walking incluye incluso un toque tipo vintage a lo largo de los 5,13 metros de longitud que presenta este automóvil y bueno, como yo ya dije, se llama McLaren Speedtail y es el nuevo, quiero decir, Hyper GT de la marca y bueno, bajo ese nombre no solo se esconde una silueta con una aerodinámica de lo más avanzado hasta la fecha ni un vehículo con materiales avanzados y un diseño vanguardia sino es el automóvil más rápido que ha fabricado la automotriz de walking hasta estos días y bueno, incluso aún más que el legendario F1 que era capaz de alcanzar los 390 kilómetros por hora y para lograr este objetivo la nueva creación de la automotriz inglesa tiene más de 1000 caballos de potencia como es habitual, en la sección Top Secret de esta página se habían adelantado detalles de este nuevo hypercar que fue denominado con el código interno DP23 ahora ya sabemos que punto este nuevo McLaren es rápido y bueno, según confirma el CEO del automotriz de walking, Mike Fleetwood el McLaren Speedtail emplea un motor híbrido al igual que el P1 aunque no es lo mismo en la parte térmica recurre a un motor familiar que hace presagiar aquí se trata del motor de 4 litros Biturbo V8 del 720S un motor que en la versión Super Series ofrece 120 caballos de fuerza y al que ahora se añade un sistema híbrido que según el CEO de la compañía de walking es ligeramente diferente al empleado en el McLaren P1 y bueno, dado que el P1 contaba con una potencia combinada de 916 caballos de fuerza lo lógico sería esperar una cifra superior en este espectacular automóvil que parece que McLaren no había no ha escatimado en este sentido y el Speedtail ofrece unas prestaciones de infarto no aptas para los enfermos cardíacos y bueno decimos esto porque el Hyper GT de la automotriz de walking entrega nada menos que 1050 caballos de fuerza lo que permite alcanzar una velocidad máxima de 403 kilómetros por hora situándose como el McLaren más rápido de la historia no obstante desde la marca británica insisten en que este automóvil no está pensado para alcanzar velocidades puntas sino para ser una auténtica máquina de ordenadora de circuitos y bueno para conseguir este registro tan impresionante el McLaren Speedtail y como se observa en las imágenes tiene una aerodinámica que es bien cuidada que se combina con materiales altamente avanzados en tecnología y bueno el nuevo producto de walking presume de tener unas ruedas delanteras muy particulares que recurren a un carenado especial para contribuir a las tareas aerodinámicas sin olvidar unos espejos retrovisores que dejan su lugar a unas cámaras y unos celerones traseros activos patentados por McLaren además cuenta con multitud de opciones de personalización ofrecidas por su división MCO McLaren Special Operations y bueno el Speedtail ya se puede considerar todo un éxito para McLaren porque recordemos que 106 clientes ya han reservado una unidad solo hay este número de ejemplares a un precio como yo ya dije de unos 1,9 millones de euros impuestos aparte solo se van a fabricar esas esas unidades como un guiño al F1 dado que esta cantidad fue la que se vendió de ese legendario Hypercar y bueno por su característica bueno el McLaren Speedtail se incorpora por ello a la gama Ultimate Series como una versión que ya es la más rápida y lujosa elaborada por esta automotriz británica y bueno sus sus datos hablan por sí solos y es que este asombroso automóvil es capaz de alcanzar una su velocidad máxima en apenas 16,5 segundos y bueno para ello cuenta con un modo denominado Velocity el cual optimiza el tren motriz y la aerodinámica activa además de reducir la altura del auto en 335 milímetros dejando el punto más alto del auto solo 1120 milímetros de la superficie de la carretera y bueno con un diseño de la cabina con tres asientos es decir para tres personas una posición de conducción central la misma configuración que el F1 y un sistema de propulsión híbrido de gasolina y electricidad el McLaren Speed le ofrece un rendimiento extremo a un lujo deportivo los ingenieros del automotriz han conseguido frenar la báscula en apenas 1430 kilogramos en vacío y bueno la producción íntegra o sea la producción íntegra del McLaren Speed fue asignada antes de que este vehículo fuera anunciado oficialmente en noviembre del año 2016 la fabricación va a comenzar a finales del próximo año es decir 2019 con cada uno de los ejemplares personalizados al gusto del mismo propietario como es habitual en esta en esta marca bueno las primeras entregas van a tener lugar en los primeros meses del año 2020 y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao